Bueno vaciadores, siempre me estáis preguntando por el precio de la chatarra Hoy hemos vendido aquí chatarra y vamos a ver los precios que tienen estas cosas Aluminio cacharro, 80 céntimos el kilo Aluminio de perfil, a 1 euro con 40 el kilo El latón, a 4 euros el kilo El cable, a 1 euro con 90 el kilo A 0, a 90 céntimos el kilo El plomo, a 1 euro con 10 el kilo La chatarra normal, a 21 céntimos el kilo A ver si sabéis lo que es esto El cobre de tubo, a 6 euros con 30 el kilo Las baterías de coche, 53 céntimos el kilo Del cobre de primera, a 6 euros con 60 el kilo Estos son los precios que mi chatarrero tiene Ahora bien, ya sabéis que dependiendo la ciudad Dependiendo la cantidad y dependiendo lo que os conozca vuestro chatarrero Os darán unos precios u otros Si sois chatarreros y vendéis metales Y queréis utilizar estos comentarios para decir los precios que están en vuestra zona Pues adelante Y así hacemos un directorio a nivel nacional Por provincias de a como están los metales Y si queréis saber más precios Seguidnos porque cada mes vamos actualizando los precios Porque esto ya sabéis que cada mes va y sube Sube y baja Así que ahí, a seguirnos